Una persona muy cercana al fallecido jugador y a su familia detalla a este periódico la multitud de problemas que está generando una herencia envenenada, si levantara la cabeza. Lamenta, el próximo 1 de junio se cumplirá el tercer aniversario de la muerte de José Antonio Reyes. El futbolista que tenía 35 años perdió la vida en un accidente de tráfico en Utrera, su tierra natal. Aunque en aquella época, Reyes jugaba en el Extremadura, el futbolista tuvo una exitosa trayectoria profesional en el Real Madrid, Atlético de Madrid, entre otros clubes. De hecho fue el Sevilla FC, el equipo en el que vivió tantas alegrías, el encargado de hacer pública la trágica noticia a través de las redes sociales. Aquel día el futbolista viajaba a su tierra acompañado con dos primos después de terminar la sesión de entrenamiento con el Extremadura. Uno de ellos falleció también en el accidente mientras que el otro resultó herido grave. Según los informes, la causa del accidente fue un exceso de velocidad y un reventón del neumático trasero que provocó que perdiera el control del Mercedes que conducía. Un hecho que dejó una estela de dolor en sus amigos, familiares y en sus tres hijos. Sin embargo, cuando se van a cumplir tres años de su muerte su herencia sigue sin resolverse. Tal y como ha podido comprobar es diario, el futbolista no dejó hecho testamento. Una decisión que ha convertido su legado en una herencia envenenada. La casa de José Antonio Reyes en Boadilla del Monte está valorada en 3.657.000 euros. Este diario ha conocido, en exclusiva, que la casa que el jugador tiene en Boadilla del Monte saldrá próximamente a subasta. La presentación de ofertas terminará el 20 de mayo. Se trata de una casa de cuatro plantas, piscina climatizada y pista de pádel construida en 2007 cuya tasación asciende a 3. 657.000 euros y que José Antonio Reyes compró mientras jugaba en el Atlético de Madrid. No hay herencia y está todo muy camal. Todo está embargado e hipotecado. José Antonio Reyes hizo una mala gestión de su patrimonio porque no se asesoró bien y no dejó hecho testamento. La casa está perdida. En su día se buscaron varios compradores pero la familia no se pone de acuerdo para solucionar las cosas de la mejor manera posible. Los hijos han hecho una aceptación de herencia a beneficio de inventario para que no les queden deudas en el caso de que algún día quede algo. Si José Antonio levantara la cabeza, una pena. En esa casa hay un inquilino en alquiler que tampoco se quiere ir y que está dando problemas, asegura una persona muy cercana al futbolista y a su familia. El patrimonio de José Antonio Reyes asciende a 18 inmuebles. El jugador tenía dos sociedades de las que era administrador y socio único. A nombre de José Antonio Reyes SL y Marotiri SL está la mayoría de su patrimonio, 18 inmuebles y una casa cuyo valor alcanzaría los 3 millones de euros. En el año 2005 el futbolista adquirió la propiedad de sus sueños, una finca de más de 2.000 metros cuadrados y casa de 480 metros cuadrados cuyo valor asciende a más de un millón de euros. Además, el deportista tiene otra casa valorada en 140.000 euros, una vivienda unifamiliar de 150.000 euros y otro chalet de casi 300.000 euros. Reyes también tenía un piso en Chipiona y un garaje de 135.000 euros. Pero esto no es todo, ya que el exjugador del Sevilla tenía 12 locales en Bormujos valorados en 1.000 euros y una vivienda de 3 plantas situada de Utrera cuyo valor asciende a 100.000 euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!